Ya tenemos lista nuestra pintura, ya está colada, vamos a proceder a armar la máquina para empezar a pintar. Vamos a sacarla, ya tenemos listos de los huesos, ya tenemos listos de los huesos, ya tenemos listos de los huesos. Este protector lo guardamos para cuando almacenemos nuestra máquina volvérselo a poner, lo que le quite fue el tapón de aquí, el protector que trae, lo trae un roscado, y colocamos nuestra manguera, nuestra línea, no lleva ningún empaque porque trae entradas cónicas como la tipo gas, que no necesitan ni cinta teflón, ni un empaque extra, con el apretón queda, de preferencia tener dos llaves, una que sostenga este, que esta aquí fijo a la máquina y con la que vamos a apretar, no necesitan tampoco mucha presión, no quieran este, sellarla y dejarla ahí fija, entonces un poquito nada más de presión al llegue y con eso basta, con eso queda, no necesita más, ya tenemos lista nuestra máquina, ya tenemos lista línea, este es el seguro ya para que no se nos dispare accidentalmente, la mariposa con el tip, trae un tip de abanico del número 515, es un abanico bastante amplio, hay tips más pequeños, de abanicos más pequeños, entonces es lo que se cambia para, para el abanico que queramos utilizar, y la mariposa, yo creo por aquí la mariposa, trae un empaque, aquí este empaque normalmente viene cuando compran los tips estos, la flechita indica hacia donde va a salir nuestra pintura, esta flechita, es la salida, para ponerlo agarramos y lo ponemos aquí sobre nuestro dedo, volteamos nuestra mariposa hacia arriba y de la manera que quede ajustado a donde va a entrar el tip, lo hacemos de esta manera, procurando que quede aquí ajustado y al, este, en dirección de la entrada de nuestro tip, como ven ahí ya entra, este juego que tiene es para cuando dejamos de utilizar nuestra pistola por un momento que nos vamos a comer o hacer algo, y estamos descarapeando, estamos limpiando paredes o algo, y la dejamos ahí y después volvemos, aquí ya se generó una capa que se secó, giramos y damos un pistolazo para que, para que, como la pintura va a entrar por acá, se va a limpiar nuestra boquilla, va a quedar limpio y ya podemos volver a trabajar, sin bronca de que nos esté aventando chueco el esprayazo el abanico nos lo va a aventar de esta manera, vamos a poder pintar de izquierda a derecha y cuando lo tenemos de esta manera, vamos a pintar de arriba a abajo o de abajo a arriba como gusten, para eso se mueve esta boquilla entonces recordamos, este es para indicarnos a donde va a salir nuestro abanico, nuestra pintura y girándolo de esta manera es para hacer una limpieza y nos trae este líquido y esta conexión que es para la manguera esto ya se los explicaré en otro video más que nada es para limpieza y almacenamiento esto es para eso esto ya se los explicaré en el otro video como les comento, trae su manual, tanto en inglés como en español y lo trae desde la preparación como armarla, lo que les comenté ahorita, lo que les acabo de mostrar en el video la presión con la que la vamos a trabajar el botón de encendido, el cebada, el purgado y la polvilización que ya saldría hacia la máquina voy a acomodarlo para mostrarles como empieza a cargar la pintura y lo tiempo y lo que hacen porque lo llevan que la truva y lo llen Covid